María de los Ángeles Ávila Moreno asistió a un hotel con un amigo sin imaginar que terminaría muerta en el jacuzzi, su homicida no fue procesado. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre de 2018, cuando la víctima, de 19 años, fue asesinada en el auto Hotel México 45, ubicado en la carretera a México, en Durango. De acuerdo con las investigaciones, María faltó al trabajo ese martes porque su amigo, identificado como Ricardo, saldría de viaje, por lo que prefirió pasar todo el día con él, en la noche saldría de fiesta con sus amigas. Luego de varios tragos, Ricardo se puso violento con la joven, quien intentó defenderse de las agresiones, pero fracasó. De acuerdo con las investigaciones, Ricardo asfixió a María hasta dejarla inconsciente e intentó montar una escena en el jacuzzi para que el terrible crimen pareciera un accidente. El 21 de noviembre, personal del hotel se percató de la actitud sospechosa de Ricardo, quien fue cuestionado mientras alguien más revisó la habitación donde el cuerpo de María fue encontrado flotando en el jacuzzi. Poco después de las 8 de la mañana de la mañana arribaron la policía y elementos de la Cruz Roja hasta el lugar de los hechos, pero los paramédicos sólo corroborraron la muerte de la joven. Tras percatarse de los signos de violencia en el cuerpo de la víctima, Ricardo fue puesto a disposición de las autoridades, sin embargo, ese mismo día fue liberado y hasta el momento no ha sido procesado. De acuerdo con Letra Roja, el terrible feminicidio hizo eco en las redes sociales, pero la opinión pública culpó a María por su muerte, ya que muchos internautas aseguraron que es la pasada en fiestas. ¿Qué te parece, con información de Letra Roja, el sol del Durango y contacto hoy y anímate a comentar? Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.